...puesto, 10 para Guillermo Paz, 9 para Coggi, 49-48 para este hombre. Golpes rectos, lo que le dice Benítez, simple. Eso, eso, es lo que mejor le sale desde el arranque de la pelea. Porque es tan vertical y tan parado Coggi, que llegan todas. No mueve la cintura, no camina hacia los laterales. Pero qué gráfico que fue el entrenador. Pero clarito, la tiene muy clara, como lo veníamos diciendo desde el arranque de la pelea. Todo esto, ojo, todo esto que le dice el entrenador a Jesús Paz, es porque se lo hace Coggi. Está muy vertical, no mueve la cintura, no cabecea. Otro dato le voy a dar. Alejandro Benítez, que es el entrenador de Guillermo de Jesús Paz, es el entrenador de Carlos Ahumada, con el cual ya le ganó por puntos y claramente. ¿Ves? Ahí está, y le está haciendo caso a Jesús Paz. Con la derecha, esa, y la izquierda, y otra derecha más, y otra izquierda. Le llegan todas a Coggi. El paso lateral no existe. Los puntos más elementales en la parte defensiva no los maneja el Principito esta noche. La cabeza hay que mover, la cintura. Llegar con la izquierda. Fíjate vos que hoy Jesús Paz prácticamente no ha tirado golpes curros, no tiró el cross en toda la noche. Tampoco Aperca, cuando achicó Coggi. Tiene que elaborar el Principito, si no se le va la pelea. Está trabajando bien el santiagueño. Le está haciendo caso al rincón. Disciplinado, aplicado. Y sabe cuándo hay que conservar, y sabe cuándo hay que salir a quemar las naves, Guillermo Paz. A Chica Coggi, y si no trabaja, Jesús Paz inteligentemente es amar. Otra vez Benítez desde el rincón, diciéndole el uno, dos, y la tercera mano. Esa, y la maneja a la perfección desde afuera. Le está ganando la pelea con esa derecha el santiagueño. Derecha de apertura, picante, que duele y llega. Me quedo con la simpleza de Benítez para explicar y el griterío de Coggi Padre. Se va a quedar afónico, el que está desesperado para que haga cosas que no hace. Indudablemente está sintiendo, la foto hace que no pelea el principito. La última pelea de Coggi fue el 11 de septiembre del año pasado. La pelea con Ahumada. Está sintiendo el receso, no tiene distancia, no lo encuentra. Y a medida que pasaron las vueltas se fue acrecentando este defecto en el latiguito Coggi. Tiempo. Ya, vamos. Se te suba. No sé yo. Sí, bien, no, no. Vamos. Rápido ahí. Vamos, vamos. Tiempo. Vox. Tuvo un hueco clave psicológicamente en el round anterior. Que ganó Pereira claramente. Lo va a buscar Coggi de nuevo. Con más bronca y vergüenza que otra cosa. Llegó con derecha, levanta a su público. Va el cambio de golpes. Inteligente. Jesús Paz bailotea y sigue trabajando con la derecha. Piacere. Llegó con la derecha Coggi ahora. Sin luchar ahí. Se amarra Jesús Paz. Bueno, alto, alto, alto. Están luchando. Te lo agarra. Bum. Sale a la luz el corazón de Coggi. Lo mismo que puso cuando perdió con Ahumada. Mejor Pereira. Le monta con otra cámara a la derecha. Fosa con la izquierda Coggi. A pesar del ataque de Coggi, es poco efectivo. Sigue llegando Pereira de contra ahora con el 1-2. Y otra izquierda más. Y otra derecha. Y Lugo se amarra. Está sacando clara ventaja en esta vuelta el santiagueño. No gire. Campana, final de la vuelta. Paz y Coggi. Paz y Coggi. El plano de los buenos movimientos y de la inteligencia que ha tenido Guillermo Paz. Manejando la distancia. Siendo inteligente para trabajar con los golpes lineales. El plano es de Guillermo Paz y la voz de Coggi. Llévatelo con los ganchos por dentro y todo con continuidad sin irte encima. ¿Entendiste? Altúa la cabeza y al cuerpo. A la cabeza y al cuerpo. ¿Vos mirámoslo? ¿Ok? A donde se pueda. Conectar donde se pueda. Séptimo round. Séptimo y penúltimo round. Las indicaciones del ex campeón del mundo para su hijo. Guillermo Paz. El latiguito Coggi. Ventajas para Paz. Clara sobre todo en las dos últimas vueltas. Con algo elemental y clásico. El 1-2. Lo que le pide es un rincón. Y repetir, si se puede, una tercera mano. Mete a distancia. Quiere achicar Coggi. Es Paz. Respondiendo por adentro con esa derecha. No le encontró solución en toda la noche a esa derecha. Que dijimos ya en el segundo round que iba a ser un problema bastante importante para Coggi. En la medida que Coggi combatía tan vertical, tan erguido. Está desalentado Coggi. Hace gestos como que no lo encuentro. Como que razona, piensa y no puede ejecutar. A esta altura de la pelea solamente una mano lo puede salvar a Coggi para definir el combate. Buscando con derecha desde afuera ahora Coggi. Fallaba Paz. Sigue buscando Coggi. Y encima hoy tiene enfrente a un boxeador que conoce bien el oficio para no sufrir las peleas. Es que fue inteligente. Con un buen estado físico, indudablemente. Se ha ido hacia la hora 3. Llegó con derecha Coggi. Buena mano, buena mano de Coggi. Lo estamos midiendo con izquierda. La sintió Paz. Se dio vuelta Paz. Lo persigue Coggi, pero sin trabajar. Otra parca de mano derecha de Coggi para adentro. Y otra izquierda. Y otra derecha arriba. Las mejores de mano de Coggi en esta vuelta. Quiere quemar abajo. Falta el gancho de mano izquierda que le pide su viejo. Busca con derecha. Se amarra Paz. Dentro de la lentitud de ambos ha sido productivo Coggi. Con esos golpes que marcó Walter Lensa. Solta el gol. Alta, alta, alta. Allá. Le van a descontar un punto por la cabeza. Está bien. Está, va. Va. Punto abajo de la cabeza. Punto abajo de la cabeza. Tres veces. Tres veces. Tres veces. Era hora, ¿no? Paz. Se venía salvando. Break. Break. Un punto abajo. ¿Puede ser determinante este punto abajo? Más que determinante, Walter. En la tarjeta, ¿eh? Más que determinante. Si a esto le agregamos que a nuestro entender Coggi está manejando mejor esta séptima vuelta con golpes certeros. Llegó con el 1-2. Ahora Paz. Después de la derecha en recto de Coggi. Encontró el hueco y el blanco Coggi con ese recto de mano derecha en esta vuelta. Va a buscar ahora después del punto de descuento. Paz. Se quedan amarrados. Se está yendo. Se va. Se va el séptimo y penúltimo round. Trabajo para Guajardo. Vamos a entrar en el último round con una pelea de resultado abierto luego del punto de descuento. Diez segundos finales. Fallaba con la izquierda Coggi. La movilidad y llegando con la derecha. Paz. Campana y final del séptimo capítulo.